Pues ahí están las variantes de este equipo de Roberto Hernández, viene la primera para el equipo michoacano Brian Mendoza la va a ir a pelear, permite que la tome Torres y puede disparar ¡Viene el impacto! ¡Llegó el primero! ¡Gol! ¡De Morelia! ¡Javier Ibarra! La toma en los linderos del área, le habla Brian Mendoza Se tiene confianza y a primer poste, Morelia ya lo gana al minuto 3 a Cimarrones Bien parado el equipo michoacano, pero para eso está Acuña, para generar el peligro y el desequilibrio Y mira el pase para Jiménez y llegó el gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cimarrones! Al minuto 73 Acuña frotó la lámpara, metió un pase a las espaldas de los defensores Y este hombre no perdona, Diego Jiménez lo empata ¡De Cimarrones!